Música Unas amigas de otra religión siempre me citan la Biblia y no les puedo contradecir. Afirman que solo son 144 mil los que irán al cielo. Yo no creo eso, pero me es imposible discutirles. ¿Podría decirme que debo contestar la próxima vez que me toquen ese tema? Gracias y que Dios los siga bendiciendo. Ana María. Ana María, si nosotros vamos al libro del Apocalipsis, en el capítulo 7, vamos a ver cómo la palabra de Dios nos habla de que 144 mil van a experimentar el cielo. Dice la palabra de Dios, versículo 4, capítulo 7, y seguimos hasta el 9. Entonces oí el número de los marcados con el sello, es decir, se dio aprobación, ustedes son míos. Y ustedes estarán en mi presencia para toda la eternidad. Ciento cuarenta y cuatro mil de todas las tribus de los hijos de Israel. Estamos hablando aquí de 144. ¿Y por qué 144? ¿Qué significa el número 144? 12, las tribus del Antiguo Testamento, y 12, los apóstoles del Señor Jesús. 12 más 12, 12, 12 por 12, 144. Si tengo mis matemáticas correctas, 144. Y mil es un número que significa una cantidad imposible de contar, una cantidad imposible de contar. 12 del Antiguo Testamento, es decir, todo el pueblo del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y el Nuevo Testamento, la iglesia, la nueva creación, comenzando con los pilares de esa iglesia, de esa nueva creación, que son los discípulos más cercanos al Señor, que son los apóstoles. Y mil de nuevo, es un número incontable. Tanto así que si seguimos leyendo la Santa Biblia, en el capítulo 7, versículo 9, fíjense lo que dice Juan que él puede ver. Dice, después de esto, vi un gentío inmenso, ¿dónde los vio? En el cielo, en la gloria, en la presencia de Dios. Imposible de contar, de toda nación y raza, pueblo y lengua, que estaban de pie delante del trono. ¿Y dónde está el trono? En el cielo. ¿Qué significa el trono? La gloria de Dios. Estaban delante del trono y del cordero. ¿Quién es el cordero? Jesucristo. Vestidos con vestiduras blancas. ¿Por qué de blanco? Porque significa victoria. Han alcanzado la meta, que es presencia de Dios, que es el cielo. Y con palmas en sus manos. La palma, de nuevo, es símbolo de victoria y también es símbolo de alabanza a Dios. Y gritaban con voz poderosa, ¿Quién salva fuera de nuestro Dios, que se sienta en el trono y el cordero? ¿Qué hacer, mi hija? Lee más la Biblia. Busca asesoría de un sacerdote que te ayude a entrar en un grupo de Biblia. Porque dice la palabra de Dios que mi pueblo perece, mi pueblo perece, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y lo tercero que yo te invito a hacer, así que lo primero es lo que te dije, ¿verdad? Que lo apliques, lo de los 144.000. Lo segundo, que estudies la Biblia. Y lo tercero, ten cuidado con tus amistades. Sobre todo en este tiempo en que todavía no estás fuerte en tu fe y en tu conocimiento de la palabra de Dios, pues trata de afirmar tu fe antes de que tú tengas amistades que te reten y que tal vez te lleven hacia el error. Mucho cuidado.